hola buenos días de hoy lunes haciendo un recorrido de la ciudad de bogotá por tintal hacia teosaquillo hay trancocitos saliendo de tintal pasando el rombo y siempre el trancón vamos a ver cuánto nos echamos de aquí allá saludos vamos a ver y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegué al sitio. Y. Bueno. Me fue bien. 36 minutos. De ese recorrido. Y bueno. Eh. Iré a comer algo. Y espero que. Les guste el contenido. Pues no es la mejor imagen. Me toca adaptar unas cosas. En el villaret del carro. Para que se vea un poquito fluido. El vidrio. Y no. Espero que se suscriban. Al canal. Y una colaboración. Ahí. Y el que me quiera colaborar. Pues bueno. Y bueno. Los invito a que se suscriban. Próximo video. Chao. Tienes. No.